No es hora de jugar en la iglesia, tú quieres gloria, déjate de jugar con Dios, tú quieres gloria, déjate de jugar con un Dios vivo, para que la gloria postrera sea mayor. Déjate de jugar, para que la gloria postrera sea mayor que la primera, se abaste en los juegos, usted ha olvidado que hay un Espíritu Santo, hay un Espíritu Santo, que es dotar realmente santo, eres santo, eres santo, eres santo, eres santo, eres santo. Ya bastan los juegos, ya basta de pararte que hay un buen santo. Ya basta de pararte que hay un buen santo, cuando sabes que estás equivocado. Ahora es que tú tienes que adorar más, ahora es que tú tienes que adorar más, ahora para que la gloria postrera sea mayor, las cosas tienen que organizarse, las cosas tienen que arreglarse. No se le puede servir a dos señores. No se le puede servir a dos señores. No puede servirle al diablo y no puede servirle a Dios y esperar que su gloria caiga. a los señores también tiene que valorizar de ella, las cincónicas de mi f Honduras, no tiene que arreglarse que la gloria, las cincónicas de mi fictita. Arregla, 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 arregla tu vida. Arregla lo que está desorganizado. La casa no puede seguir como está. El pueblo de Dios no puede seguir como está. Cuando Dios levantó al profeta, en Hager, él le dijo, hizo una pregunta. ¿Cómo tú ves al pueblo? ¿Cómo tú ves que el pueblo está? Le mandó a preguntarle a Josué. Le mandó a preguntarle a los que estaban encargados. ¿Cómo tú ves que el pueblo está? Le mandó a preguntarle a Dios. Pero entre esa pregunta, en el verso 9, donde él declara que la gloria postrera será mayor que la primera. antes de eso, todo tuvo que ponerse en orden. O sea, no puedo hacer lo que yo he hablado y he dicho que voy a hacer en mi pueblo si mi pueblo sigue desorganizado. Si esta casa sigue desorganizada, Dios no puede cumplir su palabra, no puede cumplir lo que ha hablado, no puede cumplir lo que ha profetizado, porque la casa está desorganizada. La casa está desorganizada. Hay llamados, pero no se cumplen una casa desorganizada. Hay palabras, pero no se cumplen una casa desorganizada. Hay tratos de Dios, pero en un pueblo dividido y desorganizado no se cumplen los tratos de Dios. ¿Dónde está el pueblo que por su boca habla una cosa, pero su acción es diferente? Por tu boca que lo busca, por tu boca profesa que eres siervo y sierva de Dios, pero tus acciones, tus acciones, tus acciones te han estancado. es que antes que la gloria cambie, antes que la gloria cambie, antes que la gloria de la casa cambie, la casa tiene que organizarse. ¿Cómo puede ser que como casa de Dios te pares en este lugar viviendo una doble vida? ¿Cómo puede ser que por tu boca hables palabra de Dios, pero tus acciones le sirves a Satanás llama el pecado pecado no lo acomodes la gloria postrera será mayor será mayor, será mayor pero hay cosas que tienen que arreglarse hay cosas que tienen que arreglarse se acabaron los juegos se acabaron las divisiones en esta casa el que tiene que entender que este lugar es santo este lugar es santo este lugar es santo aquí no mora el hombre mora el espíritu de Dios es santo basta en tus juegos si yo vengo a decirte que la gloria postrera será mayor que la primera pero vengo a decirte que esta casa tiene que organizarte te hablo de parte de Dios tienes que organizarte quieres gloria pero no estás dispuesto a entregarlo tú quieres presencia pero no estás dispuesto a humillarte tú para que Dios sea exaltado quieres gloria pero no estás dispuesto a recibir corrección de parte de Dios como tú esperas que Dios sobre como tú esperas que las cosas cambien si no estás dispuesto a cambiar tú olvídate de tu hermano cambia tú olvídate del que está al lado arréglate tú Dios le saque la paja del ojo cuando tú tienes una vida que el tuyo tú quieres palabra esto es palabra porque eso es lo que Satanás está buscando que el Señor nos reprende un pueblo dividido un pueblo que dentro de ellos mismos son los que se hacen daño recuerda que cuando yo era sacerdote de sacerdote satánico me era facilísimo destruir las iglesias porque el problema era que la misma iglesia hacía más de la mitad del trabajo por mí ¿dónde está la reverencia? ¿dónde está la reverencia? ¿o acaso a quién es que tú le sirves? ¿se te ha olvidado que es a un Dios vivo a un Dios vendadero a un Dios que se merece gloria o una respeto y reverencia? tú no estás viviendo como viniendo a un club social tú estás entrando al lugar santo al lugar santísimo no es un club social no es para que tú llegues y hables disparate mientras el poder de Dios se está tratando de desramarse tú gastando tu tiempo hablando disparate entra en la presencia de Dios ¿o te ha olvidado que los tratos que Dios tiene con este lugar con esta iglesia son tratos poderosos de parte de Dios sí 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 las glorias postreras se le ha más que la primera pero tienes que organizarte tienes que prepararte tienes que dejarte de los juegos no es un club social es la casa de Dios Dios quiere levantar un pueblo poderoso Dios quiere levantar una juventud poderosa Dios quiere levantar pastores evangelistas misioneros misioneras profetas pero en una casa desordenada en una casa desordenada no se puede o te organizas o Dios le da lo tuyo a otro que tú vas a hacer pasos tucio Dios no usa ¿dónde está la santidad? no te estoy hablando santidad de falta de falta larga no te estoy hablando santidad Dios 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 contigo en tu comer porque porque la verdadera santidad I'm sorry no no es la falta larga porque con la misma falta larga tienes la lengua larga y estás matando al pueblo de Dios eso no es santidad recuerda recuerda que esto no es una religión es tu relación con el Dios soberano pero lo que tú no haces como pueblo de Dios no lo demandes de otra no hables de otro arreglate tú si si viene gloria si viene gloria créeme que viene gloria pero levanta tu hermano no lo hundas no lo destruyas tú mismo o se te olvidó a qué fue lo que Dios te llamó se te olvidó a qué fue que Dios te llamó no le servimos a hombre le servimos a un Dios vivo qué haces tú destruyendo por mano si el profeta si 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 él habló la palabra que Dios le dijo Dios habló a través de él y Dios puso una palabra que nadie la podía romper nadie pero las cosas se organizaron primero para Dios entregarte lo que él tiene para ti tienes que organizar tu casa qué casa tú 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 casa sí ahorita con las banderas todo el mundo y marchando y sacudiendo las banderas y mientras eso pasaba yo me sonreía y me gozaba así pero el Espíritu de Dios me decía tienen que organizar mi casa tienen que organizar mi casa porque muchos que están aquí ahora mismo le han perdido el respeto y la reverencia al Espíritu de Dios muchos que están aquí le han perdido la reverencia al Espíritu de Dios y cuando se sacuden se sacuden bajo un espíritu maligno no todo lo que se está moviendo en esta casa es el Espíritu de Dios ¿dónde está tu discernimiento? ¿dónde está lo que Dios te llamó? ¿dónde están los dones del Espíritu? aquí en esta casa hay profetas pero está infiltrido infiltrado Satanás también despiéntate si avanzan los buenos despiéntate no puede fluir agua salada y agua dulce es que para que la gloria cambie para que la gloria cambie el fluir del enemigo no puede estar este lugar es santo es santo este lugar ¿quién te ha creído lo que tú eres? ¿quiere que te recuerde lo que tú eres? aparte de ser un hombre o una mujer de Dios esta te va a caer un poquito duro pero prepárate aparte de ser un hombre o una mujer de Dios fuiste creado de tierra entonces ¿quién te ha creído tú que entras a este lugar sin reverencia al Espíritu de Dios? o jugamos con Dios o te organizas mira lo que te voy a decir vienen momentos de parte del Espíritu de Dios que los que entren a este lugar como quieren seguir jugando Dios los va a extrañar en el piso yo no te estoy hablando para que te asustes no te estoy hablando lo que el Espíritu de Dios me está diciendo vienen los momentos que Dios va a dar con el piso porque quieren seguir jugando con Dios y con Dios no se juega prepárate porque lo verás hay bancas que se van como vidas pero porque Dios va a extrañar la cabeza ahí porque Dios no con Dios no se juega o es que se te olvidó que Dios no ha cambiado el mismo Dios de 30 años de 40 de 50 es el mismo Dios de hoy el mismo Dios que usaba a los ancianos a las ancianas a uno de los jóvenes que se metían con Dios que cuando entraba alguien que estaba mal lo arrebataba bajo el Espíritu de Dios lo apuntaba y decía así dice el Señor es lo mismo que el va a hacer en esta casa porque ya vas con los vuelos o te arreglas o te arreglas que tú quieres tal vez a que uno se pregunta y diga wow el hermano está yo no sé qué no 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 es que yo mismo estoy jarto porque celo 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 el ministerio celo la reverencia celo soy celoso del Espíritu de Dios soy celoso con Dios porque sé quién eres si mucha gente se goza con que wow él era el satánico y él era el sacerdote grande si eso es bueno eso es lindo pero más lindo es una casa una iglesia organizada más lindo es una casa una iglesia que cuando el poder de Dios se derrame todo lo que no está supuesto a estar salga ha llegado el momento donde Dios llama a esta iglesia a capítulo ha llegado el momento donde Dios llama a esta casa a capítulo escúchame bastan los fuegos la gloria viene sí 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 y si ven será mayor que la primera sí será mayor sí será mayor pero arregla tu casa tal vez no te esperaba este mensaje pero el que tiene que recordarte que Cristo viene ya aleluya él viene él viene él viene él viene él viene organiza tu casa al final después que todo se organizó el Señor mismo a través del profeta habló y dijo la gloria la gloria postrera será mayor que la primera vengo a decirte que la gloria postrera será mayor que la primera en esta casa te lo arregla arregla será mayor se cumplirá la palabra en esta casa en esta iglesia se cumplirá lo que Dios ha hablado pero recuérdate que Dios te está llamando a capítulo y te está dejando saber que viene con mano fuerte porque en esta iglesia quedan dos o tres que han decidido jugar con Dios pero te vengo a decir que tu tiempo se acabó tu tiempo de jugar con Dios se acabó se acabó se acabó Dios si va a preparar iglesias si va a preparar pastores si va a preparar evangelistas si van a salir misioneros Dios si va a traer pueblo que se va a unir a esta iglesia pero primero limpiará lo que no esté entonces verá que esta palabra se cumplirá pero primero limpiará la casa confrontate a ti mismo bajo el Espíritu de Dios no a tu hermano no, 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 no no los fariseos en el pueblo siempre estuvieron y aún en la casa de Dios todavía existen los fariseos pero hay un pueblo de Dios hay un pueblo de Dios verdadero todavía hay un pueblo de Dios todavía que no se doblegará ante los fariseos caballero caballero hombre de Dios levántate toma tu posición toma tu posición como sacerdote como hombre de Dios y arregla tu casa arregla tu casa mujer levántate toma tu posición como mujer de Dios y arregla tu casa únete como un pueblo únete como una iglesia dirigido dirigido bajo los hombres y las mujeres de Dios que Dios ha puesto aquí dirigido bajo los pastores que Dios ha puesto aquí déjate de juego y organiza esta casa organiza organiza esta casa fue lo que te digo la gloria postrera será mayor que la primera la gloria postrera será mayor que la primera la gloria postrera será mayor que la primera pero organiza tu casa ponte de pie